Presentamos aquí diferentes testimonios sobre algunas prácticas campesinas para proteger y mejorar sus suelos. No se sabe a veces cómo va a funcionar y le quemamos, pues estuvo bien, no nos dio trabajo, pero se debilita la tierra y ahora mejor así. Hay que estar en la hierba, yo creo que también le sirve de abono ahí que se pudra, puro orgánico. Antes la gente pues así se hacía, juntaba la cañuela toda esta y a quemarla. Y ahora ahí la dejamos ahí que se haga abono ahí. Entre más se hubiera, pues estaría mejor, mucho mejor. La semilla de esas de pipiana. La pipiana. Esa sí le gusta. Es una mera comida pues, el abono. Pues el hoyo es para ir echando el abono para que ahí se pudra para la milpa. Ahorita no tiene nada, pero ya que, ya enseguida ya pongo cosechas y es cuando le pongo este, le echo la caca de los chivos, este, el pajón, la caucle, también una capa de caucle y ahí se pudra. Y ya más después ya lo mezclo con el bocachi, todo esto mezclado con esto. Y es para la milpa. Empezó a llevar muy tarde. Pero para nosotros estuvo bien porque si no, para sembrar, para trabajar. Bueno, pues la zanja es porque la hice, porque me estaba cortando mucho la labor para abajo. Y pues siempre al sembrar, antes de que estuviera esta zanja, se cortaban los surcos, se llevaba el maíz, no salía parejo, no salía pareja la milpa. Y ya con la zanja pues ya sale parejo, ya dice mira la milpa que está parejita porque ya no corta los surcos. Toda el agua tiene salida para la orilla. Ya no hay problema con el agua, toda ya tiene salida. Es por eso que le hice la zanja, para evitar que siga rompiendo los surcos hacia abajo. No, 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 no. Y cada año formé, me iba levantando más, poniéndole ramas como estribo. Deteniéndola cada año que levantaba, le seguía tirando más ramas y más piedra, basura, todo lo que traía. Para poder emparejarla. Y cuando ya la emparejamos, como es el día de hoy, pues ahorita solo cuidamos las corrientes de arriba. Y ahorita lo que cuidamos es cortar los surcos en que no paremos donde haya corriente. Para que no nos vuelva a destruir la tierra solamente. Ahorita la dedicación solamente es eso, cuidarla a que no haya algún surco con pendiente donde nos troce la tierra. Cada año le vamos cambiando la siembra. Un año siembro maíz, si no le siembro más, le dejo que descanse. Un año siembro, un año no. Si no echamos maíz, por ejemplo, ahorita vamos a echar frijol. Al próximo año le echamos maíz para ir cambiando. Dejarle la tierra que descanse. Porque antes lo sembraba cada año, pero no, ya no quiere tanto. Y si la dejamos un año descansada, se pone bueno. O cambiarle de siembra, ahorita vamos a echar frijol. Dejarle la tierra que descanse.